Hola, mi nombre es Equisabola Rosero, Córdoba, del grado quinto 2. Identifique y describe los niveles de organización de los seres vivos. La materia se organiza en diferentes niveles de complejidad creciente, denominados niveles de organización. Cada nivel proporciona la materia, propiedades que no se encuentran en niveles inferiores. Los sistemas vivos tienen bases químicas, pero la cualidad de vida por sí misma surge a nivel celular. Los niveles van desde las partículas subatómicas hasta organismos complejos. Los niveles son los siguientes. Subatómico, formado por las partículas constituyentes de átomos. Atomos, protones, neutrones y electrones. Atómico, compuesto por los átomos. Ejemplo, el átomo de hierro, el de carbono, nitrógeno u oxígeno. Molecular, formado por las moléculas. Ejemplo, ADN, proteínas, agua, glucosa, entre otros. Células, la unidad más pequeña de vida. Ejemplo, células epiteliales. Nerviosas, bacterianas, entre otros. Tejido, grupo de células que desempeñan una función específica. Ejemplo, tejido nervioso. Órgano, estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Ejemplo, cerebro. Sistema de órganos. Dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función corporal específica. Ejemplo, sistema nervioso. Organismo multicelular. Ser vivo individual, formado de muchas células. Ejemplo, elefante. Especie, organismos muy similares. Población, especies que viven en una misma zona. Ejemplo, manada de nefante. Comunidad. Población de diferentes especies que viven en la misma área. Ejemplo, víbora, halcón, entre otros. Ecosistema. Ecosistema. Una comunidad. Junto ambiente. Ejemplo, riachuelo. Víbora. Antílope, halcón. Arbustos. Pastos. Piedras, entre otros. Diósferas. Diósferas. La parte de la Tierra habitada por seres vivos. Los seres vivos están formados por células. El cuerpo de todos los seres vivos están formados por células. La célula es la parte más pequeña de la que están formados los seres vivos. Algunos seres vivos se componen de una sola célula. Unicelular. La mayoría tienen muchas más células duricelulares. Existen diversas clases de células con formas y tamaños muy diferentes. Partes de la célula. Aunque parezca muy diferente, todas las células poseen la misma estructura. La membrana. Es una cubierta que rodea la célula y la separa del estereo. El núcleo. Es la parte que controla el funcionamiento del aceite. El citoplasma. Es un material gelatinoso. Gelatinoso es la parte que queda entre la membrana y el núcleo. Partes de la célula. Las células vegetales. Poseen además de una pared dura por fuera de la membrana. Las células animales. Tienen formas muy variadas. Esféricas, cúrbicas, estrelladas y a veces son muy similares. Organización de los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por un número muy alto de células. Y reciben el nombre de los seres pluricelulares. Otros seres vivos, en cambio, están formados por una sola célula. Se llaman seres unicelulares. Los seres pluricelulares. Ya sean animales o plantas, están formados por células de muchos tipos diferentes. Las células diferentes. Y especializadas pueden organizarse formando. Las células forman tejidos. Los tejidos están formados por células similares que realizan la misma función. Por ejemplo, el tejido muscular. Los tejidos forman órganos. Los órganos están formados por varios tejidos que trabajan conjuntamente para realizar una función. Por ejemplo, los músculos. El corazón y los huesos son órganos. Los órganos son sistemas. Los órganos forman sistemas. Los sistemas están formados por órganos que realizan la misma función. Por ejemplo, el sistema óseo está formado por los huesos. Los sistemas y los órganos forman aparatos. Los aparatos están formados por sistemas y órganos diferentes que realizan coordinadamente una función. La unión de los aparatos y sistemas da lugar a un organismo. Un organismo es un ser vivo completo. En resumen, en los seres brucelulares, las células se agrupan y pueden formar tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Muchas gracias.